Debido a que el parque vehicular ha aumentado bastante y también por situación económica y de agilidad en el tráfico, las personas compran motocicletas, sin embargo se les olvida algo bien importante, que tienen que portar sus documentos en regla. Nosotros ahora lo que hacemos es evitarles que circulen, porque también si ellos son víctimas o producen un accidente, también eso va en desventaja contra ellos. Uno tiene que hacer el esfuerzo de andar sus documentos en regla, pues para cualquier accidente eso también lo respalda uno, pues es verdad. Aquí inicialmente el señor agente lo detiene y lo hace que acelere, si en ese acelerón él ve que echa humo, entonces lo pasamos a la siguiente etapa, que es donde están los señores técnicos del BMT, donde ya le hacen la prueba de emisión de gases. Si no la pasa, entonces se hace acreedor de una multa, que es una esquela muy grave por 57.14. Bueno, miren. Bueno, yo no sé por qué tal, pero bueno, ese es el BMT de los álodos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal? Bueno, yo no sé por qué tal, pero bueno, yo no sé por qué tal.